El economista y catedrático Luis Murillo compara los efectos económicos y sociales de la ley NICAAT con un sismo de magnitud 8 detalles con nuestro periodista Yelsin Espinosa Reyes. El futuro inmediato de la economía nicaragüense tras la entrada en vigencia de la ley NICAAT es complejo y nada alentador. Así lo analiza el catedrático Luis Murillo, quien explica, se hará notar una disminución de los flujos financieros. En el caso de Nicaragua, nosotros tenemos en cuanto a crédito con organismos multilaterales montos de hasta 500, 550 millones de dólares. Otra afectación va a ser la disminución, que ya la hemos tenido, en la inversión extranjera directa y por último lo que es una afectación al flujo de remesas familiares que hasta este momento no se ha disminuido. Sin embargo, como está dentro del sistema financiero, posiblemente se dé, digamos, una afectación. Nicaragua va a tener, digamos, una disminución, una desaceleración de su crecimiento económico. Yo diría que el primer impacto de la NICAAT va a ser una economía de sobrevivencia en el caso de Nicaragua, disminución de los flujos financieros y en una segunda etapa, después de dos o tres años, una afectación de carácter comercial. De acuerdo a Murillo, Estados Unidos representa cerca del 40% de las exportaciones. Sumado a que el país es dependiente de cooperación, deduce que con las sanciones comerciales de la ley, los nicaragüenses estarían viviendo días grises. En ocho meses la economía ha sido devastada y recuperarla va a ser un poco difícil, no solo por la parte comercial, sino que por la parte institucional. Recordemos que en el caso de la NICAAT, aprobada por uno de los socios comerciales de mayor importancia y uno de los remesadores de los que sostienen a esta economía. Comentó que el Presupuesto General de la República del año 2019 no contempla las afectaciones de la NICAAT, por lo que tendría que reformarse. Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.